El mercado municipal acoge este año el Belén de la Hermandad de San Isidro. Ya no se concibe una Navidad en Estepona sin acudir a visitar esta gran recreación del nacimiento en la que este año se han introducido nuevos elementos. Este año es más grande el Belén, le hemos metido más figuras y cada año lo que lo queremos es grande, se más, que hiciéramos un locato ya más grande que este, porque la idea nuestra es el doble de este Belén. Es un Belén histórico, muy bien conseguido, es un Belén que todas las figuras que tiene tienen su porqué, que no están puestas ahí porque sí, sino que van representando los diferentes misterios, desde la Anunciación hasta el último que es la huida al desierto. El poder de convocatoria de esta instalación quedó patente en el acto inaugural con el numeroso público que asistió para recrearse en cada uno de sus detalles. Bonito y la expectación que ha creado. Maravilloso, maravilloso. Muy bonito, de verdad. Y le gusta este año más grande. No, la verdad que otro año no lo he visto, pero la verdad que es maravilloso, porque esto es lo que es la fiesta de nuestro pueblo, de nuestra tierra, Andalucía, y es lo mejor, lo más bonito. El entorno del mercado se ha habilitado además para la instalación de un mercadillo en el que se ha dado prioridad a asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro. La calle Villa se ha cerrado al tráfico en estas fechas, recreando parte del espíritu de la Navidad. Aunque sin duda el mayor atractivo se encuentra en este gran portal de Belén que ayer se inauguraba con las voces de la pastoral de Estepona, Nostalgia Navideña. A nuestra vida en el cárcel, a María y a José y al niño recién nacido, en el portante Belén. ¡Vamos todos!